La música de los barrios en México Por eso van por el mundo entregando con su dulzura La rumba es como un bichito que pica muy suavito Es algo así como un rito que crea sangre delito Pero resulta muy picantito su ritmo calientito Baila la cosa rica, baila la llavera La rumba no tiene raza, fronteronón y con corolleto Baila la cosa rica, baila la llavera Lo mismo se va en casa, en patio, en corolleto Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la llavera La música de los barrios en México Baila la cosa rica, baila la llavera La rumba no tiene raza, fronteronón y con corolleto Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la llavera La rumba no tiene raza, fronteronón y con corolleto Baila la cosa rica, baila la llavera Baila la cosa rica, baila la llavera Bailala, cosa rica, bailala